Buenos días amigos, el día de hoy vamos a hacer con este papel y el auxilio de estas tijeras una pequeña manita de papel. Procedamos a hacer nuestro cuadrado, como hemos dicho previamente en origami se utilizan hojas cuadradas para hacer las figuras y entonces vamos a llevar nuestro lado corto de nuestro rectángulo, en este caso tamaño carta, hacia el lado más largo que coincidan exactamente si coinciden todo lo demás va a ser más fácil, puedo ajustar el doblez, remarco muy bien mi doblez y recorto por medio de mis tijeras. Algunos chicos acostumbran, si no tienen tijeras, recortar doblando y remarcando el papel es válido, lo que si no hace que se vea bien es cuando ensalivan la hoja, eso no se los recomiendo porque además la debilitan. Tomamos nuestro sobrante y vamos a partir de aquí tener un triángulo isósceles que nos ayudará a elaborar nuestra figura. Vamos a cerrar la toma aquí tenemos de nuevo nuestro triángulo isósceles, lo que vamos a hacer es remarcar la otra diagonal abriendo, aquí está un valle o si queremos verlo desde este lado hay una montaña, vamos a cerrar nuestra hoja para que formemos la otra diagonal de tal manera que cuando lo veamos de esta posición nos quedan montañas, montañas en el sentido del doblez que esto queda hacia nosotros, esta parte del doblez queda hacia nosotros. El valle vendría a ser lo contrario, lo que está lejos de nosotros. Bueno, ya nos queda así como una carpa pequeña, lo que vamos a hacer es doblar para juntar y formar aquí un nuevo triángulo isósceles, asegurándonos que los bordes queden coincidentes y yo forme una punta muy fina aquí en este triángulo y entonces ya que los tengo los remarco y remarco por en medio. Me quedó un triángulo isósceles, ahora lo que voy a hacer es observar que me queda como si fuera una especie de punta de flecha lo que voy a hacer es girar, en este caso es sentido contrario a las manecillas del reloj, dos de los bordes y aquí vuelvo a remarcar, haciendo que coincidan perfectamente y remarco mi medio y aquí ya tengo esta especie como de punta de flecha. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a doblar a partir de cualquiera de los dos dobleces y los remarqué para que fuera lo más fino posible y me queda de esta forma, observamos otro triángulo isósceles más chico a la mitad del anterior y observamos que de este lado me quedan cuatro puntas aquí hay cuatro puntas y de este lado puros dobleces pero forman una sola unidad, eso hay que tomarlo en cuenta vamos a manejarlo de esta manera, aquí a tu izquierda, a mi izquierda quedan las cuatro puntas y de este lado el doblez único y vamos a hacer lo siguiente, vamos a formar valle doblando esta punta hacia la base del triángulo, la punta del triángulo hacia la base del mismo y remarcamos el doblez desdoblamos, ahora esta misma punta la llevamos hacia el doblez que hemos trazado previamente por la mitad, podríamos haber doblado a la mitad la hoja para que sepamos exactamente donde queda aunque no es estrictamente necesario y desdoblamos y ahora esta misma base inicial la doblamos hacia el primer doblez, por eso deben quedar ajustadas lo más posible las hojas, los dobleces para que pueda ser más fácil, puede haber una pequeña diferencia como aquí se nota y bueno, observamos que formamos una especie de letra C si la vemos desde este lado aquí si lo vemos desde este lado tenemos valle, valle, valle o si lo vemos desde esta perspectiva montaña, 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 remarcamos muy bien, vamos a regresar a verlas desde montaña desde ser montaña, si, tenemos una, dos, tres montañas y ahora vamos a doblar esta punta hacia el doblez para formar un valle y aquí formamos un valle si, lo marcamos muy bien, observa como va quedando ahora, este doblez lo juntamos con este otro que es el original, el primer doblez y formamos un valle en este, en esta forma es más fácil hacerlo doblamos y hemos formado un valle entre las dos montañas ahora, este doblez que es montaña con este otro doblez que es montaña los juntamos y formamos un nuevo valle y entonces se va formando una especie de acordeón esta base original del primer triángulo lo juntamos para formar otro valle y entonces ahorita ya tenemos un arreglo bien remarcado en el que, si lo vemos desde este lado, fíjate, lo he volteado de como lo había doblado lo he vuelto a voltear y aquí tenemos una montaña, un valle, una montaña, un valle una montaña, un valle, otra montaña si piensa y mantén tu hoja en ese sentido si ahora, vamos a hacerlo fíjate, te lo estoy girando lo estoy girando en un sentido y en otro para que lo puedas observar desde varios ángulos vamos a observarlo de tal manera que la punta original del primer triángulo quede hacia tu izquierda hacia abajo quedan las puntas, las cuatro puntas y hacia acá arriba el doblez el único, el donde se mantenían los dos dobleces del primer triángulo y entonces a partir de aquí observa que aquí inicia el primer valle si lo consideramos de arriba hacia abajo este es el inicio del primer valle abrimos un poco la hoja y llevamos este valle hacia formar una montaña a partir de él incluso en la naturaleza se da ajustamos el borde a un lado y al otro o sea, de este lado con este de la base con la base y ahora volvemos a formar nuestro acordeón a partir de las líneas originales si esto era montaña de este lado entonces aquí formamos montaña del otro lado lo estamos haciendo en cambio, al contrario aquí valle aquí montaña es más fácil cuando remarco yo las montañas aquí hay un valle aquí hay una montaña junto a la montaña y en automático se me forma el valle aprieto bien, 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 bien y aquí en este original pues no he tenido nada que hacer en particular y bueno, ya estoy juntando al máximo apretando al máximo posible que me queden del mismo ancho preferentemente todos los dobleces y acá observa se forman unos triangulitos vemos unos triangulitos aquí triangulitos encontrados aquí ya se me está separando no importa de hecho lo voy a separar observa si yo lo colocara así podría servirme como para un adorno de mesa si esto fuera una servilleta entonces podemos observar que tenemos cuatro puntas acá arriba y tenemos una aquí a la lateral bueno, vamos a hacer esto si está en esta posición tal y como lo ves sigue los pasos para llegar a esta posición abrimos aquí desde abajo lo más abajo posible que se vean los triangulitos aquí y este ya nos forma nuestro dedo pulgar ahora vamos a abrir desde arriba manteniendo los dobleces en este lado donde están los cuatro las cuatro puntas que van a ser nuestros cuatro dedos y abrimos se forman los triangulitos allí aquí se va desplegando si tomo desde la punta el siguiente doblez el siguiente futuro dedito y aquí lo tengo lo extiendo lo más posible desde abajo y aquí doblo lo más extendido posible y aquí podemos ver como yo he doblado la hoja si tenemos la palma y el dorso fíjate que nos va a quedar una mano derecha si bueno entonces esta es la palma este es el dorso el dorso es donde donde está el recto aquí el dorso y la palma donde están estas figuritas dobleces triangulares entonces ahora vamos a doblar este cada uno de los dedos por la mitad a lo largo a lo largo doblamos a la mitad puede ser un poquito complicado porque ya hay muchos dobleces de papel abajo pero es más fácil en el extremo y en todo caso nos podemos formar la habilidad de doblar bien es decir la maña la maña de saber doblar a la mitad a lo largo doblamos cada uno de los dedos a lo largo doblamos a lo largo estoy usando el truco de empujar con mi dedo de la mano izquierda para arriba doblamos a lo largo lo mismo hacemos con el dedo pulgar doblar ya hemos hecho estos dobleces hacia formar montaña del lado del dorso este es el dorso esta es la palma y ahora lo que vamos a hacer es ajustar el tamaño más o menos a la proporción de tu propia mano en este caso el dedo miñique que va a ser este dedo queda más o menos corto doblo la punta podría dejar la punta a algunos alumnos les encanta dejar la punta como si fueran dedos de algún tipo de monstruo de drácula o algo similar no lo quiero hacer yo en este momento doblo aquí para formar el anular refuerzo el doblez por en medio doblo aquí la pura punta para formar el dedo medio que es el más largo en prácticamente la mayoría de las personas y ahora doblo un poco más para hacer que mi índice sea más corto que el dedo medio vuelvo a reforzar mi doblez central y aquí ya tengo mi manita formada por cinco dedos todavía no terminamos porque es una mano huesuda es una mano de un esqueleto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente al dedo pulgar si observamos nosotros tenemos una articulación acá esta es otra pero no la vamos a fabricar solamente vamos a hacer esta articulación y lo que hacemos es lo siguiente tomamos con nuestros dos dedos de cada mano índice y pulgar y juntamos en una zona que sea fácil o relativamente fácil y empujamos empujamos tenemos aquí el dedo y se forma una pequeña apertura de las laterales juntamos para que se forme como una crucecita una bolita y con eso hemos armado nuestra articulación de un hueso aquí en este dedo tenemos dos articulaciones que armar y entonces hacemos lo mismo con este dedo dos veces en este caso voy a hacer una aquí aproximadamente junto junto las hojas o sea juntando y doblando juntando y doblando y hacemos lo mismo con el dedo anular formamos los huesitos no tienen que ser perfectos ya después nos saldrán cada vez mejor mientras más manitas hagamos y doblamos para el meñique y su último huesito de la mano en el meñique lo doblamos y ya tenemos una pequeña manita ya tenemos una pequeña manita si más o menos tiene un largo de 9 centímetros aquí está la palma aquí está el dorso podríamos hacer varias manitas aquí yo tengo dos derechas doblando de otra forma podríamos hacer una mano izquierda prueba cómo es hacer una mano izquierda a partir del tipo de dobleces que hemos hecho aquí y bueno aquí está la elaboración de dos manitas en este caso una muy amarilla y otra menos amarilla esperemos que este video te haya gustado mucho recuerda que hacemos origami con el fin de aprender a realizar movimientos y observar máquinas de movimiento además el aprendizaje de la realización de origami ayuda muchísimo a la adquisición de habilidades visuales y motrices esperamos que te haya gustado este video dale dedito arriba si al mismo suscríbete al canal y espera futuros trabajos revisa los que hemos puesto anteriormente tanto en aspectos de origami como de estructuras como de electrónica gracias por tu atención ¡Suscríbete al canal!